Y hoy tenemos un padrino de lujo. ¿Qué les puedo decir? Es un honor porque estamos felices con la presencia de Edgar Vivar aquí en el foro. Un aplauso para mi querido Edgar. Quiero primero decir una cosa. Le tenemos una sorpresita. Así que antes de comenzar la entrevista, mi querido Edgar, dame la mano porque te va a gustar. Quiero que vea esto. Adelante. ¿Quién podría olvidar su frase? Tenías que ser el Chavo del Ocho. Tenías que ser el Chavo del Ocho. O la incómoda, pero muy necesaria. Págueme la renta. Págueme la renta. Un personaje que siempre fue sorprendido con múltiples golpes, pero sin querer queriendo. Ay, Chavo. Buenos días, doña Florita. Un empresario impecable, ataviado con un traje de dos piezas, corbatas, zapatos lustrados, portafolio negro y unos lentes que cubrían parte de su rostro. Era la persona más molesta para Don Ramón, pero sin duda, la más querida y amada por sus miles de fieles seguidores que adoraban al señor Barriga o a ñoño en la serie El Chavo del Ocho. Es que tengo mucha hambre. Escapado un toro bravo del encierro. Más de 50 años de trayectoria hablan la carrera de un actor, comediante y médico de profesión. Él es Edgar Ángel Ibar Villanueva, mejor conocido como Edgar Ibar. Su paso por los melodramas marcó la versatilidad del comediante al resaltar sus dotes actorales en Mundo de Juguete, Alguna vez Tendremos Alas, Soñadoras y Para Volver a Mar. Los escenarios teatrales también se sumaron a la flamante carrera de este actor, al ser parte de obras como Marcelino Panivino, En Roma, El Amor es Broma, Once y Doce, Un Corazón Normal, entre otras. En el séptimo arte, El Orfanato, El Chanfle, El Más Valiente del Mundo, Escuadrón Sida y Gordo, son algunos de los títulos donde Edgar Ibar participó con distintos personajes, demostrando que su talento actoral podía desprenderse del trabajo que realizó por años junto a Roberto Gómez Bolaños. Compartió créditos con figuras de talla internacional como Salma Hayek y Penélope Cruz en Bandidas. Por si fuera poco, también ha prestado su voz a personajes animados en cintas como Mi Villano Favorito 2, Ratatouille y Up, Una Aventura de Altura. Mi nombre es Dog, acabo de conocerte y te quiero. Edgar Ibar fue el único de los integrantes del Chavo del Ocho que se desprendió de su personaje de esta serie de televisión, abriéndose camino para llevar su talento a diferentes países como Perú, Estados Unidos, Chile, Bolivia y Brasil, en este último siendo un gran suceso al recibir varios homenajes por su brillante y cálida carrera artística. Blah Blah Show le da la más cordial bienvenida al primer actor, Edgar Ibar. Querido Edgar, ¿qué se siente ver esto? Porque estamos hablando de 50 años de trayectoria. Dile. Que me he de estar haciendo muy viejo porque es mucha información para mi disco duro. Muchos recuerdos y mayor es el compromiso con la gente. Y caramba, muchas gracias por hacer este recuento por lo que a mí respecta. Qué rápido se va el tiempo, caramba. Qué rápido. Gracias por ver el video.